Recibir el aguinaldo es algo muy importante para los nicaragüenses. El dinero del treceavo mes puede servir para comprar más alimentos, ropa y otras necesidades, pero a veces es mal invertido. Va a depender de cuáles necesidades reinan más en el momento. Es decir, el aguinaldo lo podemos canalizar positivamente a través de hacer uso de capital de semilla trabajo. Para invertirlo en un negocio de tiempo completo o por qué no un negocio de tiempo compartido, es decir, de tiempo adicional para buscar un ingreso adicional. Si no es ese el caso, pues habría que ver qué otras prioridades hay. Podría ser pagar deudas, podría ser inclusive reponer algún bien que necesitemos en el momento, como una cama, una refrigeradora, etc. Lo ideal es crear un equilibrio y saber previamente cómo lo vas a utilizar. Según José Bejía, experto en temas de finanzas personales, invertir bien el dinero se logra con mucha disciplina y organización de prioridades. Claro, es un tema de conciencia y disciplina, es un tema de no dejarse, digamos, persuadir por el consumo y tener un equilibrio. No significa que no vamos a consumir, no significa que a lo mejor no hagamos el estreno, pero todo con moderación y con un buen equilibrio poder gestionar adecuadamente el aguinaldo. Con el aguinaldo también es posible invertir en un negocio para tener una nueva fuente de ingresos. Número uno, tener claridad cómo lo vas a gestionar y número dos, tener la disciplina para ejecutar esa estrategia. Pero vuelvo y repito, lo ideal es que del aguinaldo nos quede algún beneficio, un beneficio, digamos, duradero. Es decir, que lo que veas que rinde fruto. Otra cosa podría ser también que lo ahorres para generar un colchón financiero en caso de que si pierdes el trabajo, al menos tengas de donde echar mano. Siempre lo más importante es tener en cuenta que el dinero no dura mucho tiempo. Por eso se debe invertir o ahorrar para tener un capital semilla para un emprendimiento o utilizarlo para necesidades básicas y no desperdiciarlo. Elizabeth Reyes, VozTV.